Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariano Carrillo, soy egresado de la EGES 2014. La formación me aportó desde dos vertientes. Por un lado, conocer el cómo las personas, los grupos, las instituciones, las comunidades resuelven y satisfacen sus necesidades económicas de manera colectiva. Por otro lado, es una formación disruptiva en términos subjetivos. Me hizo cambiar la manera en cómo concebía la economía y cómo estaba inserto dentro de ella. Asimismo, amplió el horizonte en función a la cantidad de trayectorias empíricas que pude conocer, donde tienen una forma de producir, de consumir, de distribuir, de financiar de una manera solidaria. Desde que egresé, fui acompañando distintas experiencias, entre ellas consumo solidario, reciclaje, y en la actualidad estoy realizando una serie de articulaciones a través de capacitaciones entre economía social y psicología social. Invito a todos y a todas a realizar este ciclo formativo, del cual no se van a arrepentir. Bueno, un abrazo para todos y todas. Gracias por ver el video.